Están peleando Riz, el skip, pero ahí que no, que sí, que sí, que no, que no. Con los rangos, me imagino. Ah, que usted no te rango, que usted es de este rango, que no sé qué. Yo les dije, yo no creo que yo sea ese ahorita como estoy jugando, pero pues si me ponen ahí pues yo juego igual. Puedes estar en el prato de tirar Riz a aguantar. Sí, es lógico, yo hace rato no juego, no pierdo el nivel. Yo tampoco me creo que estoy jugando como más, la verdad. O sea, hace rato no juego. Por ahí... Ahí la gente me puso de izquierda. Hola gente. Hola. Hola. Marita. Ahí me cae. Juan. 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 Vendo mi cupo, dicen así. Ya empezaron. Parece que falta de seriedad de la gente, ¿no? Ven que no van a ganar porque no van muy montados y no, ya no. Sí. Ay, qué va. Sí, es el muchacho que dijo eso. Dice el muchacho que pidió todo el día en ese grupo. Todo el tiempo, todo el día, cada rato. Es que pelean. Pelean por una bobada. Ya, le tocó un equipo sorteado malo. Juegue, ¿cuál es el problema? No hay nada que hacer, la suerte. Ay, Blade. La suerte, la suerte. Sí, no. Todo le están hablando, jaja. Hola, Dieguito. Hola, Jocelyn, ¿cómo estás? Hola, gente. De ahí viene, Eduard Chiqui, Julio, Michael, Naren y el Maikito Rosma. Bienvenidos. Adiós. Porque falta uno nomás de ellos. Pelean. Están peleando los equipos que van montados y nosotros que sabemos que no vamos a ganar no peleamos. No entra por participar, por jugar. Igual que tal que nos den el papayazo. No me sabe. ¿Quién quita el, el Andrew fue como por 20 y Blade también? Si ustedes nos han dado cuenta, Andrew viene de ganar los últimos dos torneos. Por eso. Pero... Sí, eso es verdad. ¿Pero Andrew es como B o cómo lo pusieron? Eh, bueno, parce. Yo soy FED, yo chuché, pero... ¿Qué pasó? Es que no lo se lo en CS. Ya no. Ahí estamos, ahí estamos los cuatro. ¿Para qué, Jocelyn? Yo soy de Moniquina Boyaca, Colombia. Eh, parce, al menos uno del equipo debe transmitir por disco. Al menos uno. Yo le estoy transmitiendo por Facebook, ¿no sirve? Sí, sí, pero por Discord. Otro, otra persona. Ya Scanner ya tengo. Pero espera, espera a ver si transmite también. ¿Y si yo le transmito también por Discord, no cuenta? Se perdería rendimiento, pero si se quiere, hágale. Pero perdería rendimiento si transmite. Ah, no, entonces no, porque ya estoy transmitiendo por acá. Lo siento. Pero pues con uno, si quieren, pues con uno que transmita, ¿no? Sí, acá en disco. Blade, ¿no? Blade. Listo. Voy a hablar con otro tipo. A nosotros nos da el PC. Bueno, pues debemos transmitir dos. Yo creí que era solo uno, ¿no? O sea, uno ya, ¿no? Pero bueno. Yo pensé que por eso es que transmití yo, bueno. Porque yo también pensé que era solo uno. Sí, por eso. Yo dije, me encargo de eso. Entiendo. Lo que el Cryptoon pasa ahora es por Discord. O sea, no busca las transmisiones si no es el Discord. O sea. No fue madre. Eso, Blade. Hágase rojo. Hágase rojo. ¿Cuántos años tienes? 27. Se le explota al PC. Sí, no. Pase. No, ahí. Paila. Sí, sí. Hágale. Para dividir recursos y no baila. Bueno, vamos a hacerla, muchachos. Con actitud no pasa nada. Tiremos cajas y no vamos a ganar. Pero vamos a meterla toda. ¿Listo? Hágale, hágale. Bueno, hágale, pues. Que la suden, por lo menos. Que si ganan, que sea por una o dos muertes y sufriéndola. Y dar lo mejor. La muerte no darla fácil. Ya saben, ¿no? Lo que yo siempre digo, weón. Bueno, en asesino no se trata de que más mate usted, sino de que menos muera. Sí. Siempre digo lo mismo y desde que empecé a ver esta vaina lo he sostenido en todo lado. Si usted mata cinco, pero lo mataron dos veces, ya. Hizo lo suyo porque salieron tres positivos. Pero si usted mata veinte y lo matan treinta y cinco, no sirve de nada. Quedamos como el Lánzalo. Ay, literal. Ah, pero Andrew no era del clan de controller? ¿O sí? Sí, sí. Pero yo me salí del clan de controller. Ah. Porque nadie jugaba conmigo. Ay, chuffe. Bueno, yo creo que estamos, pues más o menos. Si nos paramos bien, pues podemos dar la rota. Claro, claro. Yo no vi los equipos. ¿Cuál es el que está más montado a criterio de ustedes? Yo ni vi. Yo creo que el de Wancho. Yo único vi el de Wancho. Wancho, Frenzy y Andrew, ¿no? Este equipo también es bravo, el de Cantus. Eso es lo que estoy viendo. El de Cantus está montadito porque Jota juega muy bien. Y Cantus. Y Cantus está jugando mucho. Cantus está jugando mucho. Y Pocher era más. Y lo bajaron, pero ese hueón sigue jugando muy bien. Sí. Cantus juega como un S. Matando, ¿no? O sea, mata mucho. Sí. Y tiene muy buena presa el hueón. Sí, eso también. No nos ganamos con él. No nos ganamos el anterior torneo. Sí, Cantus juega bien. No sé quién es Pocher ni Seas. Pero bueno, juguemos. Vamos, vamos, pues. Hola, hola. No, vamos, vamos. Van por pin, van por pin 1. Pin 2, pin 2 está ubicado. Todos están por pin, no hay nadie en card. Yo estoy en card. En pin 1 hay uno. Yo matele pin 2, todo bien, todo bien. Pin 1 hay uno. En su pin hay uno. Azul abajo hay otro. Pin 2. Dos marcos, dos marcos. En pin 2 hay uno, tiene tres tiros. Hay uno en pin 2 ya. Muerto Cartri, muerto Cartri. Pin 2 está espada, pin 2 está espada. Por nuestro lado. Tiro, tiro, tiro. Muerto, muerto ese. Trata de ganar la espada, Andrew. ¿Por dónde la traen? Estaban en pin 2. Necesito que salgan de la base. No se queden acá. No nos dejemos acongojar. Si se gane posición. Ganemos la posición desde lo largo. En pin 2. En pin 2. Pin 2 y pin 1, pin 2 y pin 1. Avanza, avanza por pin 2, avanza por pin 2. Pin 2, pin 2. Yo estoy viendo el de pin 2. Ah, tiro el de pin 2. Con tres tiros el de pin 2. Y da fota en pin 2, y da fota en pin 2. Muerto la bola. Hay dos en front azul. Me alcanzo a matar. Estos siguen en azul arriba. Y subiendo a pin 2. Y pin 3, pin 3, pin 3. Marto, Marto, bien. Excelente, excelente. En su pin había uno. Va subiendo pin 2. Da tiro al front. Buena Andrew. Hay uno en car... Front de ellos. Front de ellos hay uno en car pocket. Se los encuentra, nacieron ahí. 3x de ellos, 3x de ellos. No, nacieron en pin... Dos en pin 2, dos en pin 2, una tiro. Miremos Carwan que están por ahí. Dos Blade es el único vivo. Están en cario sin ya. Madre mía. Piden por car y piden por plato. En plato hay uno, en plato. Aguanten, aguanten, aguanten. A tiro, a tiro. Eh, con dos tiros en pin. Por pin, por pin Blade. No, la bandera, la bandera. Ya la van a poner, la van a poner. Si, si, está, está. Están Andrew. Si tienes paga. Está tiro, está tiro poche. Yo mate a canto. Granada, granada. Plato, 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 plato. Plato, 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 plato. Plato quemando. Que la pueda la espada. Que la pueda la espada. Que la pueda la espada. Ay, marica. Ya la maté. Cuál la espada. Uno. Bien, 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 bien. Pin 2 con tres tiros. Ya lo maté el de pin 2. Pocher a tiro. Muerto Pocher también. Pin 2 llega a otro, le sube a tiro. El que va a pin 2 se lo encuentra a tiro. Muerto, 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 muerto. Hay 3x de ellos, 3x de ellos. Y el último está en Cartree. Cartree, cartree. Cartree a tiro, cartree a tiro. Mío, 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 mío. Fue un de ellos. Avanza por pin, avanza por pin. Maritana, 0 por pin 2, weón. Ahí la llevan por pin. Ay, que de malas, weón. Alguien me empujó. Buen andro. Pin 2, pin 1, pin 1, pin 1. Abajo nuestra base. Abajo nuestra base a tiro Pocher. Muerto 1. Son 3x, son 3x. Plato, plato a tiro, plato a tiro, plato a tiro. En espada, a tiro. Sigue a tiro, sigue a tiro, sigue a tiro. Sigue muy a tiro. Avancemos, avancemos. Pin 1, pin 1 sale a tiro, Jota. Muerto 1. Tengo 2, ay, que chocha. Mírame, cúrame, cúrame, que lanzo por pin. Tiene espada, tiene espada hacia arriba. Si. Marical de las espadas, que de buenas. Por debajo de la base de ellos. Plantela, plantela. Ya, mírame, cúrame. Auxilio. La puse. Ay, que mentira. ¿No la puso? ¿Qué pasó? No, no. Se quedó, se quedó a un segundo, weón. Yo creí que había cargado. Nada. En fin. Vamos, vamos. En pin 2 hay dos, en pin 2 hay dos. Una tiro, una tiro. Sí, 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 muerto uno. Sigue el otro ahí. A tiro pin 2, a tiro pin 2. Muerto, muerto. Sigue uno de pin 2. Son 3x de ellos. Pin 1, pin 1. Pin 1, pin 1, pin 1. Avanzan por rojo. Pin 1 sigue, tiene dos tiros. Pin 2 hay otro. Pin 2, pin 1 hay dos. Avanzan dos. Ay, que mentira. Yo maté, yo maté uno de pin 1. La subes, la subes, la subes. Granadas, granadas. A nuestra base. Buena, buena, Pablo. No, no, no. Es que la bomba está en el centro todavía. En escopeta hay uno, cogió la bomba. Ya, ya. Mi bomba. Muerto. Nuestra base, nuestra base. Bien, bien. Pin 2, pin 2. Pin 1, pin 2. Pin 1, pin 1, pin 1. Va uno. Pin 2 face. En pin 2 ya bajando hacia nuestro pin. Es que el choco echa pin 1 muy a tiro. Voy, 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 voy. Mi pin muy a tiro también. Tengo, tengo doble, tengo doble. Mi, 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 de abajo en la base sigue. La cogió, la cogió. Va a subir, va a soplar. Pin 1. Se sopla tiro el de la bomba. Pin 1, pin 1, pin 1, pin 1. Muerto, muerto el de, el de. Muerto el de la bomba. Tengo doble. Hay 3x, son 3x, son 3x, son 3x, son 3x. Avancemos, 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 avancemos. A tiro, a tiro, a tiro por fin. Hay que a otro, le avanzan. Están dos a tiro, dos a tiro. El J y el Kanto. Es el otro se metió ahí. Se metió un poquito arriba. Tengo doble. Póngala. Lo estoy cubriendo, lo estoy cubriendo. No hace en cara, no hace en cara. No, 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 quieto, quieto ahí. Yo lo cubro. La puse, la puse. Buena, buena. Excelente, excelente, excelente. Pin 2 creo. Muerto 1 en ping 1. 4x de nuevo, muchachos. Avancemosla. Van a nacer en car, van a nacer en car. Escúchenme. En cara hay uno. A tiro. Muerto. Nació en base de ellos. Está a tiro, Jantus. Buena, ole. Súbala, súbala. No la suelte, huevón. No la suelte, no la suelte, no la suelte. Póngala, póngala, póngala. Nacieron en ping 1. Ping 1 con dos tiros. Ping 1 con dos tiros. Ping 1 con dos tiros. No se me alcanza a matar la bomba. Muerto Jota. La subo, la subo. Cura en spawn, yo la subo. Cura en spawn. Yo lo curo, yo lo curo, yo lo curo. Se la paso, se la paso, se la paso. Se la subí, huevón. Sí, sí. Queda uno, queda uno. Car, car, car. Por car 2. Lo tiene por car. Se le cayó a uno. De ellos? Yo los veo... Ya, ya, creo que ya vuelve a ver. Siga arriba, siga arriba. Bueno, la bomba está por ping 1. Pin 2, pin 2, pin 2. Le volvió a caer, le volvió a caer. No, yo, yo, yo. Ya volvió otra vez. Muerto pin 2. Ping 1, ping 1, ping 1. Muerto ping 1. Ya, muerto ping 1. Avanzo, 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 avanzo. En su base, ahí, yo le doy la canto de tiro. Cura car, cura car. Está por car. Ahí deja el agua arriba. Ellos. Muerto car. Ahí lo traigo a los dos. Qué buenas, huevos. Está tiro, está tiro. Nacen en car, nacen en car. Le avanza, le avanza por car, le avanza por car, le avanza por car. Buenas muchachos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Chuu! ¡Chuu! Estamos una, estamos bien. Vea. ¡Jajaja! Vamos. ¡Ai! La hicimos rey bien. ¡Ai! El Equipo Revelation. Un poquito. ¿Equipo Revelation? Yo asistí 14, hueva. Sí, sí, re bien. jugamos bien muchachos muy buena bueno estás asesino bueno pues no venderla y coger armas y mantenerlas en una base las armas de poder la espada y el franco franco no regalar o lescano que ponga si hay mejan las nipers 15 asegurada vamos 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 con fe yo no escucho a pablo hola eso si necesito si ve que ganamos pero porque estamos hablando apenas queden callados porque perdemos se pierde esta vaina si tenemos que estar conectados todas ahí se le cayó a uno ahora si si el mismo que la estaba como bregan del internet se va a gestar pero nosotros morimos antes de los torneos no pero yo siempre antes de los torneos juego algunas partidas para ver que el internet este bueno ese trabuco prende el mechero y se va rafael tapio en un reemplazo y entra bueno bueno ah lo van a cambiar no se pues supongo si si está fallando el internet vale vale muy buena por tro ustedes ganaron ustedes ganaron de la primera de la primera si eh blade man de captura el resultado es todo bien espere como que haces ah es parce ah si era así si eso es donde salen kiruz breve ah me parece que me va a perder así ya ¿ya? si 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 Bueno, vamos a hacerla aquí en Asesino, mis perros. ¿Qué manda en la foto? ¿El resultado, no? Bueno, vamos a hacerla, muchachos. Todo buena, todo buena. Ya están diciendo en el directo de... Bueno, ya que, sigamos. Nacieron en B3. Hay uno en B3. Sí, dime, matan. Sí, a tiro, a tiro, a tiro B3. No, no hay pres... Hay uno que ya va por espada. Hay uno en espada, bueno. Sí, son dos. S2, S2 y S3. En espada sigue uno. Ok, ojo con el laspa, muchachos. Vamos a ir y... Uy, en B1 no llegó otro. Va a subir open. Mando va a subir open. Las nipers están en el centro. Necesito que me ayude. Muerta laspa, la pres. B2, 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 B2. Centro, centro. Muerto, centro. De tres, de tres, 100, de tres hay uno. Open. A tiro, a tiro, a tiro. Tengo pres, tengo pres. No, la pres queda en B1, B1. B1, 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 B1. Todo bien, todo bien. S2, S2, S2. Con tres tiros, S2. S3, S3, S3. S3 a una bala. Muy a tiro el de S3, se bajó a S2. Blade, háblame. Tengo pres, tengo pres. Tengo pres, tengo pres. Tengo pres. Está uno por él, está uno por él, uno por él. Uy, madre. Está andando como... Ya, no se leó. Ok, abajo tenemos uno. En S2. Ahora tú uno. Buena, buena, buena. Está uno por un de las pilas. Muerto Cantus, muerto Cantus. Bueno. B1, B1 ya. Le he ido para... Está a tiro, está a tiro. Yo ya me encargo del de B1. Morió B1. Buena, buena. En espada, en espada tiro. Espada tiro. Oble, 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 oble. Espada. Espada muy a tiro, espada muy a tiro. Cogió espada. No lo dejen subir. No, está en biblioteca, marica. Está en ventana. Nacieron ahí con nosotros. Buena. Hay otro... Sube espada. El de espada está en B2. Se bajó a B1. Creo. Se baja B1. En el de atrás hay un herido. Por si pueden... Se da a tiro, se da a tiro. A tiro, a tiro. B1, espada. Ativísimo. Está re a tiro el de espada. Ya. Buena, buena. Ok, bien. Ya acabo press, ya acabo press. No la cambio. No la cambio. Ya acabo press. Yo estoy en underglass. Yo estoy en underglass. Si pasa alguien lo mato. Solo cubren arriba. Nadie pasa por debajo. Una está en azul. Una está en azul. Nadie pasa por debajo. ¿Listo? Hasta arriba. Este tres. Este tres. Este tres. Este tres ahí. Para uno en espada. Para uno en espada. Yo estoy abajo. Yo estoy abajo. Ustedes arriba los tres. Esto listo. Arriba azul. Arriba azul. Arriba azul. Arriba azul. Perdido la delantera. No los dejen avanzar. No los dejen avanzar. No los dejen avanzar. Uno parado en espada. Parado en espada. Yo estoy abajo. Pero que el de azul arriba me tiene. Muerto el que viene por el centro abajo. Ya se abajo. El de azul ya se abajo. El de azul ya se abajo. Están en ese. Están en ese. Avance. Muerto otro en ese uno. Mate dos. Sí, el otro está en ese uno. Con espada. Ojo. Ya cambió la press. Ahí dos. Ahí dos. No, no, no. No la cambié. No la cambié. No la cambié. Arriba azul. Arriba azul. Ahora sí uno que mira abajo. Ya no estoy mirando abajo. Uno está en azul. Uno está en azul. Uy, me mataron con la opa. Centro, todo el centro. Uno, todo el centro. Centro, centro, centro. S3. B3. Muerto B3. Open, open, open. S3 a una bala. Muy atir el de C2. Si alguien tiene ángulo. Aurelia ahí uno. Por el C2 hay otro. Muerto uno de C2. Me les metí. Apúntame, apúntame, apúntame. No. Hay uno en S1. Viene uno por S1 cuando morí. S2. Dos en S2. Yo mato el de la espada. ¿Listo? Ah, no. Sí, lo maté, lo maté. Muerta espada. Ese fue. Muerta espada. Ese fue. S3. S3. Muerto, muerto, muerto. Buena, buena, Blade. Buena, buena. Buena, buena. Ganemos ese, ganemos ese, ganemos ese. Nació uno en un ascensor. Ya lo maté. S2 hay uno en S2, marica. Nació uno en el 2. S2, S2 a tiro, S2 a tiro. Va uno por B1, B1. Un desglas, un desglas, un desglas. Uy, qué muerte. No, otro S1. S1, S1. Muerto. Buena, buena, granada, buena, granada. Ok, S1 a tiro, buena. Tenemos que ganar ese. Un desglas, un desglas, un desglas. Un desglas va hacia B1. L, L, L. Open, open, tengo dos. S1. S1, me parece. Muerto, muerto, muerto. Muerto, 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 muerto. B3. Ya salió press. B3. Necesito que me ayuden a ganar la press. Ahí, 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 la gané, la gané. Ay, me mata. Bueno, bueno. Centro, 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 centro. No, yo estoy muy a tiro, estoy muy a tiro, estoy muy a tiro. Calme, está llegando S1 a tiro, S1 a tiro. Muerto, S1, muerto, seguro, muerto, seguro. Blade, no podemos perder esa press. Necesito que me hable. Estoy bien. B1, B1. Centro, centro, a tiro, centro, a tiro, avanzo ya. A tiro, a tiro, a tiro. B1, B1, B1 y otro. Ascensor abajo y B1. Espada, espada, espada. Tres por debajo, tres por debajo, tres por debajo. No, no, espere, no le pere ahí abajo porque le están granallando. Tiro, 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 puro, puro, me. Queda uno. Ascensor arriba. Qué chocha, no le pegué la granada. Ah, me regalé horrible. Ascensor arriba sigue. Underglar, ya tenemos uno. Vamos, vamos, vamos. Dale, quedamos bien, muchachos. Tenemos base, ya creo que la franco acabó, ya acabó la franco. Sí, hay uno debajo de azul. Hay dos. Hay dos, hay dos. Uno se sube, se sopla ya. Ah, underglar, underglar ya, underglar ya uno. No, se atiro, cuero. L, 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 L. Maté tanto, maté tanto. L se sube a 0,2, creo. Ay, marica, L sigue a 3, ¿no? S3, S3 se leo. Uy, esos que metió. Esos con el copeta, S1 no eres copeta. No, no, acabaron. Uy, en B3 tiene, en B3 tiene espada, madre. S1, S1. Muerto S1. S1, la tiro. Son tres, son tres, ¿qué? B3. Ay, nací, marica, no es con con ellos otra vez. Quintense, quintense. Uy, ay, perdón. Les digo. En S3, S3, S3. Se le baja, se le baja. B3, 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 B3. B3, B3, B3. B3, B3 tiene tres tiros. Muertos de la espada, B3. Ventana, ventana, ventana. Ventana, ventana, muy herido. Estoy mirando. Le sube por close. A una bala, B3. En open había otro, pero cuidado, Andrew, que arriba había uno. B1, tiro. Open, 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 a tiro. B2, a tiro, B2, a tiro. Estoy viendo B2. Hay dos en B2. Ah, me llegó una S3, güey. Ay, marica, también. A mí se me laggeó como cuando les tiré la granada. Los traicioné. S1. No, desplazas, S1. S1, una bala. S2, una bala, coches. S3. B3. Uy, what? ¿Tienen precios? S1. Se baja, tiro, marica. Bueno, yo. S2. Uy, qué pasa. Marica, corra. A tiro J en S1. Y otro en el centro. Marica, a mí se me laggeó horribleísimo, güey. Horrible, horrible, horrible. Yo vendí, yo, yo vendí muchas muertes. No, yo también, pero, pero, o sea, yo salía y daba dos tiros y moría seco. No, 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 marica, a mí me pasó lo mismo dos veces ahí en B2. Nacía y ya estaban ahí. Yo me regalé mucho, muchachos, sorry. Sí, los tres regalábamos. Vamos, 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 vamos. Bueno, banderita. Cojo press, pelean espada, ¿listo? Eso, listo, listo. Vamos a jugar nosotros ese objetivo más bien. Yo lo ganamos. Cojo press, peleen. Peleen full espada. Y ahora que ganamos espada, controlamos medio y con la press nos metemos. Ay, me olvidé tomar la captura, baila. Ah, pero igual perdimos, ¿no? En el directo queda, ¿no? Sí. Creo que manda la captura el que gana. O sea, tiene que mandar captura, yo sé. Hay uno en Piedras Azules. Sí, está herido. En nuestro, en nuestra carabina. Se bajó. Qué buena la press de ellos, weón. La press de ellos está en press de ellos, ¿listo? Está en Pilares, la press de ellos. Se bajó. Es Kante. Nuestro ring-1, nuestro ring-1, hay uno a tiro. Yo sé. Sigue ahí, sigue ahí. Ahí está, está. Sigue ahí en ring-1. Sigue ahí en ring-1, ring-1. Ay, bueno, re-amenazo. Pilares de ellos. Muerta la press, tengo doble. Ahí, avance, 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 Andrew. Ahí ahí se encuentra press. Ahí está en ring, ahí está en ring todavía. Acá, acá, Pilares. Ya tiro, está tiro ahí en el patio de la press. Pilares de ellos. Pilares de ellos. Pilares de ellos. No, están en piedras por el card y por ring-1. Muerto el de ring-1. Listo, Pilares por la carabina. Me cacharon, me cacharon. Está muerto. Buena, ahí hay press blade. El sniper tiene uno. Hay dos en sniper, uno abajo y otro arriba. Piedras de ellos, piedras de ellos. Dos en sus piedras, sí. En ring-2 hay uno ya. Me mató, ahí lo tiene. Qué chocha, quedó a tiro, quedó a tiro, quedó a tiro en ring-2. Sí, lo vi, sí, lo vi. Ahí está la espada en ring-2. Sí, sí. Muerto Cantus, muerto Cantus. Son 3x, son 3x, son 3x. No hacen en piedras, no hacen en piedras. Nació uno en bandera, tiene tres tiros, Jota. Nació otro en bandera, Cantus, con dos tiros. Yo mate a uno, yo mate a uno, yo mate a uno. Eso, ahí hay que arrolar, hay que arrolar, arrinconados. Acá acabo, preso. En piedra, en piedra al otro. Ayúdala, ayúdala, ayúdala. Bueno. Ahí arriba, arriba suyo, arriba suyo. Avance rápido. Tiene tres tiros, muerto, muerto ese. Debajo de torreta al otro. Está a tiro. Sí, sí. Debajo de la torreta. Ay, no, 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 no. Debajo de la torreta. La avance, la avance, la avance. Tengo doble, tengo doble. La avance muchísimo. Tengo doble. Si la tocamos, no se devuelve. Si la tocamos, no se devuelve. ¿Qué es ahí en disputada? No, 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 no. Buena, 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 Pablo, igual. Ay, me explotó la granada. Desde Rhin 2 hacemos disputada y no se devuelve nunca la bandera. Listo, pero tenemos que llegar ya. Ahí, disputada. Creo que alcanzé a coger. Ahí está siendo disputada. Quieto ahí, quieto ahí, quieto ahí. Ahí quedó, ahí quedó la bandera. Ahí uno está arriba, en Rhin 2, con espada, filas. A tiro de nuestro Rhin 1. Ah, je, volvió. ¿Y uno está de nuestra bandera allá? Una X de ellos. Hay dos en Rhin 1. Dos en Rhin 2. A tiro, a tiro por el atajo de ellos. A tiro, a tiro por el atajo de ellos. Ahí está en Rhin 1. Es que va a tiro el Rhin 1. Muerta la espada. Y avance la bandera al medio otra vez, muchachos. Desde Rhin 1 o Rhin 2 hacen disputada para que no se devuelva. Son 10, son 15. Blaine, no se regalen, no se regalen, no se regalen. Haga disputada. Nuestras piedras. A tiro, a tiro nuestras piedras. Ya la quité, a Rhin 1. Ahí está la bandera, piedras. Ahí va a generar bandera. Tengo doble, quedó uno y más. Tóquenla, 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 tóquenla. O disputada. Avance la, avance la, avance la, hace el locuro. El otro está en Rhin 1, está en Rhin 1. Avance la, hace la, yo lo curo. Salió nuestra press, Blake, estaba cerca usted. Sí, salió nuestra press, Blake. Cojala, cojala. No, cojala, Blake, cojala, Blake. Cojala, Blake, yo estoy en cara. Rhin 1 de nosotros. Rhin 3, Rhin 3 es el de la press para que lo mate. Rhin 2, Rhin 2 con 3 tiros. La press de ellos está en la base de ellos, Blake. El patio de la press de ellos está en la press de ellos. Sigue la bandera, sigue la bandera de ellos. Bandera de ellos está, está... Va a ser piedras, va a ser piedras. Debajo de pilares a tiro, debajo de pilares de ellos a tiro. Ay, me alcanzo a matar. Sí, no, 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 no lo vi. Se le va, se le va por el carro, se le va por el carro, se le va por el carro. Ahí quedó la press, Andrew. Ah, lo mató. No, sí, estaba encima de ahí. Lo mató ahí. Caeró como tres tiros nomás de la press que quedó ahí. Está bien. Bandera de ellos, sí, por piedras. En piedras de ellos hay una. Estos fueron ahí una tira Pilar es de ellos ahí todos Todo bien, todo bien Tierras de ellos muy a tiro Hay dos, hay dos Ay que chocha Tierras de ellos, nos avanza, nos avanza Bien, bien, ahí está otro Ahí quedó la presa En nuestro falto Y por Pilar venía a otro En nuestro brazo Hay dos Debajo de torreta de nosotros a tiro Ya lo maté, tengo otro acá, otro conmigo En escopeta de nosotros Muchachos, si pueden ver En nuestra presa hay uno A tiro nuestras piedras, pocher Muy a tiro Ringwan, ringwan No, primero tenemos que sacarlos de acá En mi base hay uno Granada nuestro ring En nuestro ring Ya maté el de la bandera En nuestra bandera En nuestra bandera O sea, tiro ahí Primero tenemos que salir de acá dando rifle Nuestro car Nuestra bandera Nuestra bandera, nuestra bandera Nuestra bandera Ahí lo tengo ativa Ahí lo tengo ativa Ahora reposición, tenemos Sí, claro Hay que matar primero acá, muchachos No podemos avanzar Sí Ringwan, ringwan Y ringtree, 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 ringtree está uno Batea uno Por el salto de ellos Rintree Hacia su lado Rintree Que choo Rintree muy a tiro Rintree muy a tiro El que está ahí Muerto Rintree Buena, buena, buena Bien Ganemos primero medio Desde acá saquemos kills Y luego avanzamos Muchachos En el car de ellos Carabineros tienen moco Sniper 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 En la Sniper Mi puente Mi puente Que choo Ahí quedó la presa Al lado suyo Rintree 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 Sigue Sigue Están las escaleras De Rintree Lo tiene a tiro Tenemos que sacarlos De Rintree Si no la bandera No se va a volver Nuestro brazo Si no la bandera No se va a volver El de Rintree ¿Ves a la de Rintree ¿Ves a la de Rintree Kira Hay dos Trim 2 hay 2 2 kills de ellos muerto otro queda el ultimo en ring 1 si si, en bandera ellos ay marica no, tiene espada en ring 1 puse la granada quedo una press por las pieras de ellos espera, aguanta las cámaras que usted es lo único que digo nuestro brazo no, ya se volvió muerto nuestras piedras muerto nuestras piedras muerto nuestras piedras por su car tiene el sniper a tiro el de la sniper que otro que otro por ese car correcto si sigue si tiene espada en ring 2 en mis piedras ya hay uno hay dos hay dos hay dos dos piedras si se pueden matar esas piedras ok 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 nuestro brazo ya nuestro brazo ya espada en ring 2 a tiro que buenas weon le pego el cachazo y paso derecho es mi bandera, mi bandera por la torreta es mi bandera, mi bandera por la torreta nuestra bandera es nuestro botiquino esta una avanza no nuestra base hay o no muerto muerto esa avancen 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 si no la captura ni ese bandera tomada y es dos de tres cierto? creo que sí aquí ya pasamos a luces creo que sí que hueva pasa es que no podemos ir a atacar si nos tenían metidos allá ah bueno acá los tenemos ¿ Es uno? si 15.08 esperé pregúntate siempre es dos de tres por favor a tu Vamos al directo del clip, a ver que dice 2 de 3, que onda? Es 2 de 3, no? Si Ah ok, ya perdimos, contra quien nos toca jugar Ok, espere Pero esperemos a ver contra quien nos toca jugar Ojalá sea rápido Si Ustedes ganaron, si? La de Listo entonces Ahí mismo, estaban en el 5 ustedes, creo Listo, tengo a tener 2, donde está el 5 Muchachos Ahora ya toca jugar Si Felipe Vamos al ¿Dónde está? 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 Eh, pollo, pollo, hay forma que se puede llamar el Lanzelot para preguntarle si Pollo, hay forma que se puede llamar el Lanzelot para preguntarle si Pa' volver si Parche en encerrona, como perdemos la base, weón Gracias. 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 Y si se fijan en el discor… cada uno de un equipo está transmitiendo acá en discor… para yo tener facilidad de ver la partida de todos al mismo tiempo. Listo, gracias. Claro. En que entre rápido, por favor. Ya estamos, ya solo falta el equipo de... Cantos Listo, ya está llegando el equipo de Goten Lleguen nuevamente al Legends 5 Sí, ahí está ya... Sebas y está Jota Falta... Bochir Bochir y Cantos Ok Vea los hacks Cerrando los hacks ya, en Cantos Ustedes van... Ustedes van azules ahora Esperando El equipo de Cantos va azul El equipo de Cantos va azul, sí El equipo de J-R Raspar, sí, bueno, casi No, eran en Cerronacer, la weón Íbamos muy bien en Cerrona Que hubo lance, lo weón Sí, en Cerroniamos ganando Y teníamos la... La... La base y todo, weón Sí Pero bien Sí, bueno, un momentico Fue un momentico, con que nos quitaron base Y nos pudieron respawnar aparte y bailar Es que la base es importante Sí Bueno, entonces toca reiniciar Porque está más entre las muertecitas Que le apure el creep, si no... Es que en el banco tragoten... no sabemos Felipe, la verdad no sabemos todavía Listo, ya la veo Está para 8, parce... Está para 8 el enicio ¿Después qué? Banderas, actuarios, en Leyes, en Tronave, y bolas con el cerón Puta, o la verdad Sí Sí Sería un R12, es un plantor de bandera Si empieza y luego se entra a sesión Y es 3 de 2, no vale Sí, la misma 2 de 3 2 de 3 de 3 Ya, sí Si ganan esa, pasan a la final de Winners Y eso sí es de 5 Si, porque usted, ajá, porque como el sorteo lo decidió así, ustedes pasarán la ronda por todo Cuando quiera, Cantos Ya, ya, el 5 Sí El 5, Legend 5 Eh, parce, eh... A ver... Recargue la página Acabé de ponerla para... No, eh... En 5, 7, eh... Espera y reinicio la página ¿Sabe qué estaba diciendo, que estaba diciendo Blade? Que, que el primer mapa lo ganamos que porque ellos nunca tuvieron un cuarto jugador que siempre estaba quieto ¿Dónde? No, no, no Rapa Sí, estoy viendo los comentarios y que el primer mapa lo ganamos que porque... Seba siempre estuvo quieto, yo lo maté moviéndose todo el tiempo Pero, pero es que el laguio a nosotros también se nos laguio Feo Sí Yo vi que estaba con la línea abajo Pero, pues, a nosotros también se nos laguio Pero, pues, si no que se le iba y se bajaba porque estaba muy bajito, tenía el pie en rojo Pero, pues, ahí estaba Uh-huh Go, go Digo, las otras dos fueron luchadas, o sea, que nos digan que nos pelaron, ¿no? Pues, fueron re... reñadas Bueno, ese mapa es bueno, ese mapa es bueno Tuvieron que hacerla Eh, chico, pero... Eh, Kripp, qué pena moverlo así, weón ¿Nos toca jugar? Sí, ya les digo el rival Espero que estuve iniciando las otras partidas, está bien Ah, vale, vale, está bien Comincha Y yo lo moví pa' acá Qué pena moverlo así, weón ¿Nos toca jugar? Sí, ya les digo el rival Espero que estuve iniciando las otras partidas, está bien Ah, vale No me chico Igual no son muchos equipos, ¿no? No Yo estoy esperando Yo estoy esperando Una... Una confirmación, weón Para darme un torneo bien bacano Aquí puedes... Jugar contra... Bacano ¿Pero de... de como? ¿Emergie o...? No, todavía no lo tengo decidido, weón Pero la idea es que sea un torneo Que el primer premio se lleve por lo menos unos dos palos Algo así Bacano Realmente con inscripción Sí, pero... Pero sí, la inscripción es como más que todo para pagar los servidores y todo Porque la mayoría del premio pues lo pongo yo Sino que... También es para asegurar a la gente Porque si es gratuito, mucha gente se inscribe y no llega Exacto, exacto Entonces uno cobra una inscripción también como para pagar los servidores Y como para... Yo decirle a algún weón que me ayude a estar pendiente de las partidas y ya Pero el premio de este momento lo coloco yo Sería bacano, sí Pero sí, weón, eso sería muy chingado Y también quiero hacerlo así como, o sea, no sé Como tipo MLG Para que todos puedan jugar Porque es que también sería muy tonto yo decir Uno a uno, por ejemplo Uno a uno O dos a dos sabiendo que... Es una cierta... Sí, solo va a entrar Antivirus, Epílogo, Ones, Azor y los de siempre En cambio si uno lo hace así más o menos a esta modalidad Pues sí pueden jugar todos Sí, eso es cierto Entonces sí, eso es eso De hecho, ¿sabe quién fue la que me dijo con mi novia? Dijo, no, amor, hazte un torneo bien chévere y tal, tal, tal Yo ve esta Sí, pero bueno Sí, está chévere Se cobra la inscripción Lo mismo es como para asegurar que la gente llegue Sí Para recordar viejos tiempos No, y si el premio es gordo Pues más gente se va a meter Sí Y más que... O sea, estaría bacano así como por ejemplo El primer puesto se lleve unos dos palos El segundo puesto se lleve un palo O sea, entre todo el equipo El tercer puesto unos 500 mil Y ya llorelo los otros Pero entonces hay que tener presupuesto para eso Sí, obvio Hay que tener el pasco Y aparte de eso quiero dar un premio escogido por mí El que yo vea, ¿no? Este jugador destacó de una manera muy áspera Entonces que se lleva un mando tal, tal, tal o algo así Un premio en MVP Sí, algo así Claro Su novio se refería a un torneo pero de oficio en la casa Hola Van, ¿cómo estás? No, yo no odio a los bucados ¿Qué habla? Yo no odio a nadie A mí todo el mundo me cae bien Y Golone también está jugando, ¿no? Sí, ese es el que dice que tiene el equipo más montado Sí Es que está con Frenzy Sí, está bueno Aunque es que el equipo de Ante también está bueno, ¿no? No lo he visto Es que Ante carga también harto el equipo No, y es que el pollito juega muy bien El huevón tiene rango bajito pero es muy inteligente para jugar No se regala casi Sí Sí juega muy bien el mellito Se nos fue uno, muchachos ¿F? Se fue Andrew, no sé si entre No, no, se fue Andrew A mí no me han dicho nada Por eso estoy esperando aquí Se fue que Andrew está esperando No sé Igual escrito ya no he dicho nada Dijo que iba a armar unas paradas O sea, iba a poner los servidores De pronto está casteando ahí Sí, está casteando ahí No hay p-mato 3 Digo nazi ¿Pero en asesino, güey? No, en... No sé En objetivos ¿Es el que habla mierda todo el día en el grupo? Sí 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 Pero las peleas que se me mandan chistotas, güey A mí se me, a mí se me está atrás Sí Sí, sí, la parte de... Ya, ya, ya aparece el nuevo A ver Pero las peleas que se me, a mí se me, a mí se me, a mí me ha dado suerte Gracias, sí Y la parte de la compañía que se me estaba haciendo Y la clase de la compañía que se me, a mí me ha dado sus propias a pasar ¿Qué dice mi compita el epílogo? Que no me volví a tener en cuenta para nada, vea No, no, muy mal el epílogo Yo sabía que iba a entrar a decir eso, ni me gusta ¿Cómo estaban jugando? ¿En su contra o qué? No, estoy viendo el anti-mato 20 y lo mataron una vez Y nazi matando 3 y muriendo hasta la madre Debe estar emputado ese weón Y el Dinamo también lo guardé ahí en el grupo Ah no, no puedo subir, el canal está ayer Ah no, no está en partida, ¿lo movemos para acá? Máralo, máralo Entonces ¿cuántos se está matando nazi? Se fue Se fue Ay, qué chulo ¿Va a ir al torneo de Bogotá el epílogo? Claro ¿Qué me vas a gastar? No, no puedo ir, Mari ¿No va a ir? A mí también, yo solo puedo ir el viernes O sea, yo iba a ir pero el sábado tengo el torneo de Apex En las regionales Y, parce, íbamos muy bien en la tabla general de las regionales Si fuéramos mal ¿Para ir el viernes? Pero, ¿para ir el viernes y volverme el sábado en la mañana? O sea, el viernes y volverme el viernes en la noche ¿Cuánto se demora luego? Es que el torneo de Apex empieza a las 9 de la mañana y acaba a las 5 de la tarde Ah, no No, yo si llegase a pasar a finales o a la siguiente ronda del otro día no podría ir Ahí como por ir el viernes, no más Porque por ahí Wanchis me dijo que si íbamos a parchar Que íbamos a seguir el día, no es que no puede haber Van a echar traba y droga Nunca llegó No, pero no podemos jugar cuando se fue Andrew Me pasé la cuenta que yo les juego Pero no dijo nada No, no dijo nada Chao y chao A ver, a ver Ganando el equipo de informe Se lo va a mostrar que en esa partida Pero vamos a neutralizar La de la llave de arriba Que es la de Prensir Ahí está, va a caer el jugador del Prensir Va a caer Prensir Va a caer Prensir, empieza a avanzar Pánico, Pánico, empieza a avanzar La espada, ahí está Pane Guardiamos la espada Y luego ven ahí por parte de otro Y va a caer la espada ahora Tiene la espada en ese momento Pánico, empieza a avanzar Va a caer en la parte de Sniper Va a caer en la no sé cuancho Ahora llega por la parte de Trensir Que roja las Prensir Que va a caer mi hermano Uy, uy, muy pánico No aguanta la espada mi hermano No aguanta la espada para Ahí está, ya le llegaron Le llegaron Y le cayeron ¿Qué serán los premios que darán en ese torneo, en el de Bogotá? Yo no creo que sea Yo creo que va a estar bueno ¿Será que sí? Yo sí creo, pues por el simple hecho Pues igual ese teatro Está recién remodelado Ese teatro era cerrado Y eso ahí Eso era un moriero Era con unas tablas ahí Todas bien cerradas Eso no servía Está recién remodelado ¿Entonces a dónde es y todo? Sí, claro Me quedaba cerca de dónde estudiaba Pues precisamente al frente Queda como una Una sed chiquita de la versión ¿Será que sí va a estar bueno el torneo? O sea, los premios, güey Uy, pues yo creo que sí, ¿no? Esperar el G, posible Güey, eso es lo que dice la gente Que el G, ¿qué tal? Y ese FFA ¿Y el Maqueloa si hubiera ganado esa vaina? ¿El Maqueloa luego no está jugando? Pues yo no sé si iba a ir al fin Ese hijo que quería ir, pero... Este güey es muy bueno Para jugar FFA Yo me puse a chismosear la... ¿Los que las... ¿Arreglas? Las llaves y no... Yo no lo vi por ahí Otro güey, aunque también le hubiera ido muy bien Jugando esa vaina en FFA Es o al Duque o al Sassori Pero es el Duque que se va a meter, ¿no? Claro, Duque o al Sassori Yo creo que sí Sí, Duque va Pues yo voy a intentar ir, güey, voy a hacer lo posible No, F, güey, ya me llamó mi novia, hableí Sí, le dije Pues que entre el pilo va a ver Sí, sí, ahí me cambié por el pilo, ¿no? Todo bien No, yo soy reserve No, pero que lo haces Sí, no, igual es un S Ya estamos en el loser Ya estamos en el loser, sí Bueno, los dejo, muchachos Ahí estamos charlando el pilo, gobley De Pablo, ¿todo bien? Ágale, ágale Ágale, todo bien Bueno, gente, los dejo Le voy a dar aquí un house al... A el Cryptum Para que sigan viendo el torneo por allá Y nos vemos... Mañana, en el stream Bueno Se les quiere Un pase de buena noche Hasta mañana Gente, descansen Gigi, gracias por los que apoyaron ahí Gracias Gracias